Hola chicas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy os traigo una review, una revisión, un análisis, como lo queráis llamar, de esta paleta de Benefit, ¿vale? Que es la Cabana Glamma. La compré hace tiempo y, bueno, lo bueno es que, pues de 37 euros que valía, me costó al final 18,50 porque estaban, pues en rebajas y tal y cual, entonces, pues estaba al 50%, como podéis ver por aquí, ¿vale? Bueno, es una paletita que yo recomiendo para que utilicéis a partir de la mitad de primavera, de cara al verano e incluso en el verano, ya que se centra en realizar un maquillaje para broncear la piel, para darle ese toque de San Quise, de besada por el sol y tal. Y, bueno, la verdad es que la veo muy básica para la primavera-verano y, bueno, pues la voy a mostrar. Lleva un cartoncito de este estilo, donde detrás podéis ver los productos que lleva, ¿vale? Un poco, pues un resumen de los productos y, nada, se hable, uh, se hable, ya parezco china, se abre así y se caen los papeles que hay dentro. Bueno, pues dentro lo que tiene, pues es una especie de, también de lista de ingredientes y de los productos que lleva, pues en varios idiomas. También lleva una especie de, pues, como de tarjetas postales, donde os muestran varias técnicas para utilizar la paleta y conseguir los efectos deseado. Y por detrás tiene, pues unas fotos instantáneas de preciosas playas, donde me iría yo ahora mismo a perderme, pero con todo el gusto del mundo. Bien, la paleta lleva un imán, con lo cual es muy segura porque se cierra enseguida. Como veis, tarjeta postal por detrás con los productos, por delante, pues el logo de la paleta, un espejito por aquí, que no quiero mostraros mucho y, bueno, pues vemos ya lo que nos interesa, que es esto de aquí. Vale, esto de aquí es un plástico que se retira y lleva el nombre de los productos, ¿vale? Y vamos a ver. Esto es el famoso polvo bronceador Hoola, ¿vale? La verdad es que es súper, lo noto cremoso. Es suave, pero es cremoso, tiene esa textura cremosita que a mí particularmente me gusta. Pigmenta bastante bien, tiene un buen tono, ¿vale? Y la verdad es que, voy a mostraros, es un color bronce, pero tirando al grisáceo, con lo cual lo veo genial también para, pues contornear un poco el rostro, ¿vale? Lleva también esta brochita, que es como las que viene en todos los coloretes, pero un tamaño mucho más pequeño. Voy a quitarla y así no se cae. Lleva este brillo de labios, a ver si lo puedo sacar. Bueno, brillo de labios, es un tint labial, un post tint, un tinte labial que es este, que es el Poshy Tint, que es en color rosadito. Es un pincelito, pues normal, de pelito, y el color es este. A ver, es que la luz me juega a veces malas pasadas. Es un color así rosadito, muy natural, muy color labio, ¿vale? ¿Qué más lleva la paleta? La paleta lleva una esponja aplicadora de sombras, que normalmente ya sabéis que no las usamos, y bueno, pues lleva tres sombras de ojos, que son estas de aquí, a ver si se pueden ver bien los colores. Como veis, es, esta es un marrón más oscuro, un marrón medio y un rosado dorado. La verdad es que son sombras muy bonitas, pues precisamente para eso, para potenciar el tono bronceado, incluso pues para parecer que estamos más bronceaditas. Y bueno, pues estos son los tres colores. A ver si... Aquí, aquí ya podéis ver un poco los tonos reales. El Hula, el Positing, el Positing, sí. Y las tres sombras, que en concreto esta clarita es Peach Fizz, esta del medio es Bronze Buzz y esta oscurita es la Cocoa Pizzas. ¿Vale? La verdad es que son sombras, pues ya digo, para potenciar el bronceado y que pueden quedar fenomenal. ¿Vale? Quedan muy, muy bien. Yo las he probado ya, os haré un look con ella y la verdad es que a mí me gustan mucho para eso, para aparentar que estás más, más bronceadita o más doradita. Luego también lleva un maquillaje compacto, a ver, que me limpie las manos, que es este, es el Some Kid Yorgos. Ese de aquí, en el tono medium, el cual yo veo oscuro para mí ahora mismo, por eso voy a esperarme a tener un poquito más de color para haceros un look con esta paleta, ya que la base de maquillaje, ¿veis? La he swatcheado ligeramente, pero es oscura para mi color. ¿Vale? Es un poquito oscura. Tengo que deciros que es súper cremosa, tiene una cobertura muy natural, aquí, aquí lo podéis ver, una cobertura muy, muy natural y vamos, como tampoco me la he puesto, sé deciros la duración y tal, porque hasta que no tenga el color adecuado, pues no la, no la veo. Bueno, pues esto es de lo que se compone la paleta Cabana Clama de Benefit, la veo ideal, ideal, ideal para irte de vacaciones, porque, no sé, yo particularmente en vacaciones no me gusta maquillarme en exceso y si estás ya con un poquito de color o estás un poquito morenita, pues simplemente con potenciar ese tono bronceado ya es más que suficiente. Entonces, pues para ello tienes el polvo bronceador, la base de maquillaje para quizá ocultar alguna imperfección, el tinte labial para darle un poquito de tono al labio de una manera muy, muy natural y las sombras de ojos que luego te las aplicas con una máscara de pestañas y es más que suficiente para el verano. Así es que, bueno, pues estoy deseando estrenarla cuando llegue el verano, creo que me la he comprado demasiado pronto, pero por el precio no me podía resistir y nada, chicas, espero que os haya gustado y si la tenéis o la habéis probado, por favor comentadme vuestra opinión, lo que opináis de esta paleta, ¿de acuerdo? Pues nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.